Me estoy enamorando Cada noche un micro lleno y me acuerdo de ti Como olvidar aquel momento tan feliz Me miraste, te acercaste y despertaste así Con un beso el amor fue de ti ¡Cumbia! Me estoy enamorando de tus besos De tu cuerpo amor Ya no puedo evitarlo, me dio loco Esto es por ti amor Que te amo y quisiera negarlo Pero siempre hay una razón Que me obliga a convertirme en santo Para amarte y darme tu amor ¡Cumbia! 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 Me estoy enamorando de tus besos De tu cuerpo amor Ya no puedo evitarlo, me dio loco Mi cuerpo de amor Yo te amo y quisiera dejarlo Pero siempre hay una razón Que me obliga a convertirme en santo Para amarte y darme tu amor ¡Cumbia! ¡Regresamos! Quedan con alto Calibre Regresamos señores, quedan con alto calibre